Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty y en el día de hoy le vamos a presentar unos locales nuevos y apartamentos en el centro de David, en la zona bancaria. Nuestra nueva plaza estará lista de entrega para enero del 2019. Una de las características principales de este local comercial es que estamos en la avenida central y tiene alrededor de nueve bancos. Tenemos muy cerca el Hotel Ciudad de David, que es uno de los mejores hoteles y tenemos una universidad muy cerca también. En la parte de arriba tenemos apartamentos de dos habitaciones que se pueden utilizar como oficina y tenemos un local de esquina que es una de las mejores opciones que aún está disponible. En la parte de arriba tenemos apartamentos que son muy amplios comparado con lo que te ofrece el mercado. Así que tenemos una ubicación premium por si necesitas vivir dentro de la ciudad y no tienes carro. También los apartamentos son diseñados de una manera que los puedes utilizar como oficina. El comedor, la sala y la cocina están todas integradas y de esa manera si usted lo quisiera utilizar como oficina usted la puede dividir, tener una recepción, un lobby y los cuartos entonces los puede utilizar como si fueran despachos personales. Y cada apartamento viene con un baño y los acabados, por lo menos en la cocina, son en granito y los cuartos son bastante espaciosos. Así que en la parte de arriba, si las personas desean vivir, les recomiendo la parte de atrás del edificio que es mucho más silencioso y si lo quieres utilizar como una oficina entonces te recomiendo la parte de adelante del edificio ya que puedes roturar las ventanas y la gente puede ver qué tipo de empresa tienes y será mucho más fácil darte a conocer.